El Economista, podcast. Querido auditorio, soy Yuridia Torres, de la sección de finanzas personales de El Economista, y esto es Cuida tu Morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. ¿Qué tal? Soy Yuridia Torres, esto es Cuida tu Morralla, el podcast de educación financiera de El Economista. Ya estamos en abril, mes de las niñas y los niños, pero también de la declaración anual de impuestos. ¡Qué emoción! ¿A poco no? Bueno, muchas personas sé que están esperando o estuvieron esperando este mes porque se aplicaron durante el año pasado para hacer deducciones personales y tener saldo a favor por parte del SAT. Muchas personas, pues, ya están ansiosas por ver si obtendrán justo dinero a favor o, híjole, preocupadas por si el resultado será en contra. Pero para saber esto o tener una idea, déjenme decirles que pueden hacerlo ustedes desde su casa u oficina. ¿Cómo es esto? Bueno, dentro de la página del SAT existe un simulador de declaración anual donde ustedes pueden ingresar con su RTC y contraseña o también con la firma y ver de cómo les tocará o cómo les va a ir, ¿no? Dentro de este simulador ya existe tu información fiscal precargada para que casi, casi solo le des siguiente, siguiente hasta llegar a la parte de impuestos a favor o en contra que es como el apartado donde dice determinación y es ahí donde te va a arrojar la cantidad que resultará de tu comportamiento durante el año fiscal. Es decir, se hace dentro de este espacio, está cargada tu información de tus ingresos anuales, también de las facturas que realizaste bajo el concepto de deducciones personales y que aplican para que puedas obtener saldo a favor o menos y ese R a pagar en tu declaración anual. Entonces, si tú ya estás en ese espacio y estás conforme con los resultados que arroja, pues, el simulador, allí mismo tú tienes la opción de presentar tu declaración anual. Esto, así, te va a pedir si la cantidad que te arroja es la que tú, la que a ti te gusta o la que dices, bueno, sí, sí va de acuerdo con lo que estuve facturando, entonces te va a pedir que registres una cuenta bancaria y si el saldo, la cuenta bancaria debe estar a tu nombre y si el saldo es de hasta 10,000 pesos, tu devolución va a ser prácticamente automática en un plazo de 5 a 45 días lo vas a tener, pero si supera esa cantidad, te van a pedir que, aparte de tu cuenta bancaria, de tu clave, una clave interbancaria, de una cuenta a tu nombre, te van a pedir que también pongas tu e-firma. Esto es bien importante porque muchas personas a veces no la tienen actualizada y para que la devolución proceda, se te deposite, a fuerza necesita estar tu e-firma actualizada y, pues, colocarla allí mismo para que el SAT siga con el proceso. Ahora, si la información que te arroja, a pesar de que es a favor, no te convence porque tú sabes que hiciste más deducciones personales o te arrojó saldo en contra y dices, ¿por qué pasó esto? Puedes buscar la asesoría de algún contador o contadora que te ayude con esto porque muchas veces hay información que no se cargó bien y entonces el resultado sí podría cambiar mucho con la revisión que hagan estos especialistas. También el SAT, dentro de su página web, bueno, habilita cada año el sitio, un sitio, un micrositio de declaración anual 2023, porque es el año 2023, el año de la declaración de personas físicas, donde te explica muy a detalle quiénes deben de presentarlas, si estás o no obligado a hacerla, los requisitos para hacerla, cómo se van a hacer las devoluciones, qué son las deducciones personales que debiste haber aplicado o hecho, facturado, para que en este mes tuviera saldo a favor y además de información como muy preguntas frecuentes. Entonces, yo sí quiero aclararles nada más y explicarles quiénes sí estamos obligados a presentar la declaración anual de impuestos y pues son todas esas personas que tienen ingresos superiores a 400 mil pesos, las personas freelance, las personas que tienen dos o más patrones al mismo tiempo de forma simultánea, si a lo mejor durante el año pasado dejaron de trabajar, si obtuvieron una liquidación, también si obtuvieron algún premio, van a tener que presentar su declaración anual y también hay personas pensionadas que están obligadas a presentar su declaración anual. Ahora, lo más sencillo, quienes no están obligados a presentar su declaración anual, pero, y esto es bien importante, lo pudieran hacer de forma voluntaria, bueno, las personas no obligadas son quienes obtuvieron ingresos por salarios de un solo patrón y que no exceden 400 mil pesos en el año. Eso es bien importante porque a partir de ahí ya podemos decir, bueno, yo gano menos, pues no, no, no estoy obligado y hasta ahí. Ahora, ¿quiénes? Y estas personas que no están obligadas a presentar, bueno, 5, 4, 3, y estas personas que no están obligadas a presentar su declaración anual pueden hacerlo de forma voluntaria justo con la finalidad de obtener saldo a favor, sobre todo si realizaron compras consideradas como deducciones personales durante el 2023. Y a ver, ¿qué tipo de compras son estas? Bueno, si fueron al doctor y facturaron sus consultas como honorarios médicos, si tienen un seguro de gastos médicos si lo facturaron también aplica, si hacen ahorro para el retiro a través de algún de ahorro voluntario en la FORE o de un plan personal de retiro con una aseguradora pues también aplica. Entonces, lo pueden presentar su declaración anual, pueden hacer uso de este simulador para ver cómo les va a ir y ya seguir el procedimiento. Como les comentaba, tienen la oportunidad de usar este simulador para presentar también su declaración anual si están de acuerdo. Ahora, algo importante que debemos de saber y se los mencionaba también hace un momento pero quiero recalcarlo. Pues, para las devoluciones automáticas vas a necesitar tu contraseña que es la contraseña de tu buzón tributario y se va a aplicar si el saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos. Si el monto es mayor a 10 mil pesos y es hasta 150 mil pesos te van a pedir allí que desde alta tú o, bueno, que ingreses vaya tu e-firma y que utilices tu cuenta clave precargada. Es importante, tu cuenta clave debe estar a tu nombre si no, no va a proceder. Ya que hagas todo este procedimiento, 5-4, ya que hagas todo este procedimiento, recuerda, Elsa tiene entre 5 y 45 días para hacerte el depósito de este dinero, hay que estar al pendiente, la verdad es que hay que aprovechar este dinero extra que nos va a llegar para, pues, gestionarlo de una manera que nos ayude a tener tranquilidad financiera. Pueden invertirlo, pueden pagar deudas, pero, sobre el uso que le quieran dar a este dinero, vamos a hablar en el próximo episodio de Cuida tu Morralla. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos, yo soy Yuridia Torres y hasta la próxima. El Economista Podcast Podcast